¡Suscríbete al canal! Casi todos traían etiqueta, algunos no traían porque se los había caído, pero en realidad todos eran nuevos. Entonces pues se me hizo muy padre y compré un montón para poner en mi tienda porque yo soy una adulta coleccionista. Y sí, algunos los compro para mí, pero también compro algunas cosas para mi tienda. Y bueno, en esta ocasión encontré algunas cosas, así que bueno, pues les voy a estar mostrando. Y bueno, lo primero que encontré fue este, que este viene siendo un muñequito de Lisa Frank, que es el gatito de Lisa Frank. Este de hecho fue en otro puesto, este no fue con este señor. Y vean, aquí dice Sunflower y esta gatita, vean qué bonita, es la gatita de Lisa Frank. Y esta me encanta, está así amarillita y tiene sus orejitas en rosa, sus ojitos así en morado con azul, rosita, la nariz. Está súper, súper bonita. Y aquí dice Sunflower en colores así como de arcoíris, al igual que su corazoncito. Está súper bonita esta. Entonces bueno, me traje esa. Y este que os voy a mostrar, este no es del tiranguis. Este de hecho lo compré yo en internet para mí porque me encantó una persona lo estaba vendiendo en Instagram. Y inmediatamente lo compré. Y viene siendo este que viene siendo Mr. Toad y este es un personaje de un libro, de lo que viene siendo el libro de Mr. Frog and Mr. Toad, Become Friends. Y pues me encanta. Y ahora solamente me falta agarrar el señor rana porque ese es el señor sapo. Pero se me hizo padrísimo, no podía creer que lo hubiera encontrado. Pues la verdad es que está bien padre. Me trae su saquito, trae sus, se pone aquí sus botoncitos, su cinto. O sea, está precioso. Entonces bueno, pero sí, este lo compré. Les digo, en línea nada más que dije, bueno, se los muestro de una vez porque, pues ya que estoy mostrando así como que muñequitos de peluches, se los muestro de una vez. Y bueno, el siguiente que encontré ahí con el señor fue este. Y este ahí dice Disney Store y viene siendo, este es una hada. Este es el Fair Folk. Y es una hada, vean, trae aquí sus, este, sus alitas. Y este es de la película de The Black Cauldron. Ahí está. O sea, es de la película de Disney de El Caldero Negro. Sí, sí. Entonces este es uno de los personajes que sale en El Caldero Negro. Pero... Se me hizo muy padrísimo. Y se me hizo padre encontrar ese porque ese no es un personaje así que se encuentra muy seguido. De hecho, yo es la primera vez que lo encuentro así en muñeco. Así que pues se me hizo padrísimo haberlo encontrado. Ok, y bueno, el siguiente es este. Y esta viene siendo la Cruella de Belle. Como ven ahí, ahí dice Cruella. Y igual trae su etiquetita. Y está bien bonita. Vean, trae su chamarra. Y vean su cara. Es así toda peluche, pero está padrísima. Trae su cabello así. Típica Cruella con su pelo negro y mitos blanco. Pero sí, es este. Está muy padre. Esta me encanta. Vean y trae... Vean y ven los zapatos así como que los traje realmente puestos. Pero pues este la... Se me hizo muy, muy padre esa. Ok, y vamos con el siguiente. Y la siguiente es esta. Y vean esta. Esta viene siendo la sirenita. Es Ariel. Y es así también tipo Beanie Baby. Trae su cabello este larguísimo. Vean, esta es como todo como de estambre. Su colita, vean, es así brillosa. Me encantó ese detalle que le habían puesto eso. Y pues sí, aquí está. Es Ariel. Y pues me encanta. Está súper, súper bonita. Está como bien chistoso porque está toda guada. Pero porque pues este es el personaje. Es así. Y se supone que está sentada. Así fue como la hicieron a ella sentadita. La trae ahí. Y la siguiente es un clásico. Vean esto. Encontré a Alicia en el País de las Maravillas. Y vean, trae sus zapatitos negros. Trae su delantar. Trae su vestido típico. Igual que la sirenita trae el cabello de este tipo. Así como todo de estambre. Tiene su moño negro. Está súper linda ella. Eso sí. Dice Alice. Está súper cute. Esto me encanta. Vean su cara. Tiene sus labios rositas y sus ojos súper azules. Ahí está. Y la última es mi favorita. Les adelanto. Y es Patty Mayonnaise. Vean eso. La Patty Beanbag. Esta viene siendo de la película de Doug. O del programa de Doug. Me encanta Patty Mayonnaise. Vean aquí está. Es de la película de Doug. O bueno, salió el programa de Doug. Y también salió la película. Pero sí, a mí me encanta Doug y me encanta Patty Mayonnaise. Entonces, bueno, pues encontré esta. Y de hecho, hace algunos meses, si recordarán, había encontrado un llavero de Patty Mayonnaise. Y ahora encontré la Beanbag. Y se me hizo muy padre. Vean qué bonita está. Esta me encanta. Se me hizo padrísima. Viene con sus zapatitos rosas. Con su camisita. Con su pantaloncito. Está súper linda. Sus aretes y así. I love her. Esa me encantó. Vamos a ponerla aquí. Y pues esos fueron los que encontré el día de hoy. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo les apasionaba, como les dije, definitivamente Patty Mayonnaise. Me encanta Patty Mayonnaise. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Les quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Déjenme saber. ¿Ya conocían a Mr. Toad? Déjenme saber si conocían estos libros. No mucha gente los conoce. Porque es un libro como que de cuando yo estaba pequeña. O sea que muchas veces no lo van a conocer. Aparte no sé si en otros países fue tan popular como acá en Estados Unidos. Pero acá fue muy popular. Al menos cuando yo estaba pequeña. Era como que un clásico de clásicos. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.